Que está de moda el coronavirus El coronavirus está de moda Ay Sin darme cuenta yo ya no respiro Por eso digo cuídese amigo Está de moda el coronavirus El coronavirus está de moda Está de moda el coronavirus El coronavirus 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 está de moda el coronavirus Ah El coronavirus está de moda el coronavirus El coronavirus está de moda el coronavirus El coronavirus está de moda el coronavirus El coronavirus está de moda el coronavirus